Cuando era pequeño, muy pequeño, me acuerdo que siempre, junto a mi cama, me contaba las manos y me pisa y rezaba, rezaba como quien amaba. Sabes, Marías, que yo rezaba y siempre comía unas palabras, a veces cansado me quedaba a dormir, mas dormía como quien amaba. Ave María, que mi Señor, el que no pasa, no vuelve atrás, siendo nostalgia de niños días, cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios, Ave María, Madre de Dios. Hoy estoy creciendo, hoy creciendo, llena el olvido, mis oraciones. Mi caba, mi casa, el suceso en el canto, y cansado, y a serte nunca me hará recordarme. Tuve tus manos, hoy me acuerdo De cosas divinas que me enseñaban Que estaba muerto aquí, niño inocente Si a ti no sentiste alejada Madre María, de mi Señor, de ti no pasa Como el día atrás, de tu nostalgia De aquellos días, cuando dormía Pensando en ti, Madre María, Madre de Dios Madre María, Madre de Dios Si el amor es muy grande, no se acaba La madre me olvida, al que se marcha Tengo a mi casa, desgustado y cansado Un beso como ayer rezaba Estas palabras de hora de ser De ese sonido y hasta me duermo No importa dormirse sin rezar lo de mí Hoy está mi corazón contigo Madre María, de mi Señor El tiempo pasa Como el día atrás Y todo salvia De aquellos días, cuando dormía Pensando en ti, Madre María Madre de Dios Madre María, Madre de Dios Madre María, Madre de Dios Gracias.